Amigos del BMX colombiano, les habla Juan Felipe Rico, campeón nacional 2013 de expertos y los invito al primer campeonato internacional Master y Senior Master que se realizará en el Club Campestre de Armenia del 17 al 19 de octubre. Los invito a que todos estén porque están todas las inscripciones abiertas para todas las categorías. Nos vemos allá.